Y bueno, comentó antes la situación de Casillas que supuso como el relevo generacional hacia De Gea, un jugador que sobre todo ahora en la selección, cuando llega a la selección, no sé si es por las críticas, pero parece como que tiene una losa encima, ¿no? ¿Cómo? De Gea, David De Gea, cuando llega a la selección parece que como que... Sí, es verdad que parecía que esa transición dulce de la que hablamos, pues venía encaminada por lo de David De Gea, un jugador que lleva en el Manchester United tantos años, a pleno rendimiento y tal, pero luego no ha terminado, pero se supone, no sé, ya el tiempo dirá y los seleccionadores dirán lo que tienen que hacer, Pero en aquel momento, pues yo creo que nadie nejaba que él era el sustituto natural de Iker Casillas. ¿Condiciones tienen eso? De Iker Casillas y de Víctor Valdés y de Pepe Reina, porque los tres, y si focalizamos en lo que era la selección, el comportamiento de los tres porteros fue intachable, y lo tengo que hacer, me gusta señalarlo porque este Víctor que vino con toda una leyenda detrás fue impecable, y Pepe Reina no digamos. Justo ha hablado, ha mencionado, en nombre de Víctor Valdés, que justo el año del Mundial, en el que España cae en la primera fase, se lesiona con el Barcelona de la rodilla, ¿cómo hubiera sido, porque Valdés llegaba en ese momento, probablemente en el mejor momento de su carrera, ¿cómo hubiera sido estar en la tesitura de elegir entre Casillas y Valdés? No, no, es que lo tuvimos que elegir, es que los tres eran muy buenos, y de hecho, nosotros, en fin, confiábamos en Iker, porque además era el portero que había jugado más partidos, pero yo me encuentro muy contento de que en Víctor haya jugado, no sé si 15 o 20 partidos, y que Pepe Reina haya jugado más de 25, pues son datos que me alegran, porque se lo han merecido además, han sido jugadores estupendos. O sea, yo estaba mirando una cosa de China y veía, Real Madrid, Selección Española contra China, jugamos en Sevilla, ganamos 1-0, con dificultades, y veo, veo la alineación, digo, coño, jugó Iker, y de segundo tiempo jugó Víctor Valdés, digo, es verdad que nosotros teníamos esa gana de darle minutos a los dos, a los tres, no a los dos, a los tres.